Trata de olvidar Te dejas solo y sin amor Tus besos, tu cuerpo, tu forma de amar Son cosas que no puedo olvidar Me queda una ilusión, yo sé que tú Quizás un día volverás Tengo una ilusión, nunca la perderé Siento que a mi vida pronto volverás No me dejes solo y sin amor No me dejes solo y sin amor Tus besos, tu cuerpo, tu forma de amar Son cosas que no puedo olvidar Me queda una ilusión, pensar que tú Quizás un día volverás Trata de olvidar que amar es perdonar Y piensa que en la vida nunca encontrarás Oh 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 Gracias por ver el video.